UNICEF, en conjunto con el Ministerio de Salud, fortaleció las capacidades de responsables del Programa Ampliado de Inmunizaciones Epidemiológicas, Comunicadores y Promotores Comunitarios de 19 SILAIS del país en herramientas y técnicas de la Estrategia de Comunicación Corta el Contagio, enfocada en promover la confianza en las vacunas contra la COVID y las metas de inmunización como parte de la respuesta a la pandemia. Un elemento vital de la Estrategia de Comunicación es el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud y de las redes comunitarias de tal forma que puedan generar procesos de cambio de comportamiento en las comunidades con respecto a la confianza en las vacunas. El acceso a las vacunas debe ir paralelo con una generación de demanda y empoderamiento de las comunidades sobre la importancia de estar debidamente vacunados en beneficio de cada infancia y cada familia nicaragüense. La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que es la primera vez que tienen un taller en el que participan conjuntamente con personal de inmunización y comunicadores y que es vital para lograr que los mensajes lleguen de forma más contextualizada. Durante el taller se presentó un kit de herramientas de comunicación digital, así como técnicas de comunicación y documentación audiovisual en el marco de la Estrategia de Comunicación Corte el Contagio, que permiten promover comportamientos relacionados a la confianza de las vacunas. Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF Nicaragua, dijo que es vital brindar herramientas al personal de salud para que se promueva, que las familias implementen las medidas de prevención y la confianza en las vacunas contra la COVID-19. En el taller participaron más de 80 personas y se implementó la metodología de Aprender Haciendo. UNICEF ha tenido un destacado rol en la respuesta nacional a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, financiando la compra de vacunas, reforzando la logística y la organización de los servicios de salud del ministerio, brindando asistencia técnica para el diseño de estrategias de comunicación e implementación de acciones orientadas a promover la confianza en las vacunas para lograr las metas nacionales de inmunización. Ana Grechel, especialista en comunicación de UNICEF, dijo que la estrategia Corte el Contagio fue diseñada de acuerdo con el contexto local, con pertinencia multicultural y multilingüe, para ser una herramienta de comunicación para el cambio social y comportamiento. La iniciativa de fortalecimiento de capacidades se dio como preámbulo en la Jornada Nacional de Vacunación 2022, esfuerzo en el que UNICEF también colabora con el MINSA para promover la vacunación rutinaria a través de acciones de comunicación. Noticias 12, Gabriela Solórzano